Cali por fin volvió a sumar, Nacional empató frente a la Unión, Millonarios le ganó a Jaguares y Santa Fe perdió frente al Medellín. Bienvenidos al editorial de la fecha 8. Como lo mencionábamos, Cali por fin volvió a sumar, pero un punto, y contra Alianza Petrolera sacando un empate en un 4 a 4 a último minuto. Y la verdad es que Cali sigue último en la tabla de la reclasificación. Cada vez está en una peor situación que lo que estaba en la fecha anterior. Nacional obtuvo un empate en Santa Marta y lo hizo frente a la Unión Magdalena luego de ir perdiendo 2 a 0. Y la verdad es que lo hizo con un juego que a nadie convence. Ahora sí, Hernán Darío Herrera está en la cuerda floja luego de la eliminación por Copa frente al Junior esta semana. Millonarios volvió a ganar en casa y esta vez lo hizo 2 a 0 frente a Jaguares. Ya en 8 partidos consiguió sacarle 4 puntos al segundo que es Unión Magdalena. También le sacó 6 al Tolima que es segundo en la tabla de la reclasificación. Pero ¿será que por fin Millonarios será campeón? Medellín le ganó 2 por 0 independiente a Santa Fe en casa. Y esos que decían que Santa Fe venía muy bien porque estaba dentro de los 8 y tenía un gran juego. Ahora ¿dónde están? Ni un extremo ni el otro. Hay que coger todo con calma. Ahora no es que porque Santa Fe perdió tengan que sacar a Alfredo Arias o porque había ganado era el mejor técnico del mundo. Y lo mismo pasa con el Medellín. Todo con calma. Medellín. 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 Medellín.